Gracias, Corina. El gobierno del presidente Pérez Molina dio por concluidos los trabajos del Rancho, Reforma y San Vicente, allá en Cabañas, a través del Ministerio de Comunicaciones. La importancia de que haga una ruta alterna que pueda comunicarnos a los diferentes municipios aquí en el Departamento del Progreso y también en el Departamento de Zacar. 31 kilómetros que conforman una carretera alterna que trae beneficio a más de 19 comunidades productivas de nuestro país. El que no se había visto y hoy en estos tiempos se está viendo que es una mejora para el comercio, para los agricultores, para varias personas esto nos viene a beneficiar. Gracias a Dios un asfalto que nos venía haciendo falta desde hace mucho tiempo ya que estaba totalmente destruido. Pero gracias a Dios hoy se ve culminado y cumplida las promesas de trabajo de nuestro presidente. Y yo le he pedido al Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda que le dé prioridad a la infraestructura del país. Porque la infraestructura es clave para el desarrollo de cualquier municipio, departamento, aldea, comunidad y por supuesto de toda Guatemala.